Bueno amigos, ya repasamos las tarjetas de sílabas de la palabra nido. Ahora les voy a decir otra vez la oración de la actividad anterior. El mono nino no come pepino ni arana. Vamos a escribir la palabra mono en el pizarrón. ¿Cuál era la palabra? Mono. Voy a escribir la palabra mono. Allí está la palabra mono. Ahora voy a subrayar la sílaba no. No. Esta es la sílaba no. Entonces dice mo-no y esta es la sílaba no. Recuerden que estamos repasando las sílabas con n. Na-ne-ni-no-nu. Ahora vamos a ver estas tarjetas de letras. Y vamos a combinar las sílabas porque les voy a enseñar cómo se lee la palabra nena. Aquí dice, aquí está la n-e-n-n-a. Aquí vemos n-e-n-n-a. Ahora lo que voy a hacer es voy a quitar estas dos. Y aquí tengo n-e-n-e. N-n-e-n-e-n-e-n-e. Aquí dice n-e-n-e-n-e. Ahora las voy a poner acá por un lado. Y voy a ver las otras letras. Ahora tengo estas dos letras. Y estas dos letras dicen... Perdón. Estas dos letras dicen na. Na. N-a dice na. Na. N-a-na. ¿Cuál es esta sílaba? Na. Na. Ahora voy a volver a poner la primera sílaba. ¿Cuál fue la primera sílaba? Ne. Ne. Entonces tengo ne y na. Ne. Na. Ne. Na. Y ahora lo que voy a hacer es voy a combinarlas. Ne. Na. Ne. Na. Dice ne-na. Nena. Ne-na. Nena. Ahora vamos a intentar esto, pero vamos a intentarlo con otras letras. Estas son las letras que tengo. Tengo la n-a-d-a. N-a-d-a. Vamos a ver qué sonido hacen. N-a-d-a. N-a-d-a. Vamos a ver la primera sílaba. N-a. 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 ¿Qué dice la sílaba? N-a. 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 N-a dice na. La sílaba es na. Ahora vamos a ver la siguiente sílaba. La sílaba es da. Ahora vamos a ver nuestra primera sílaba y vamos a juntar con la segunda sílaba. Dice aquí nada, nada. Junto dice nada. Ahora vamos a ver la siguiente. Tengo otra. La sílaba es n-u. N-u. Nu. Nu. La sílaba es n-u-nu. Ahora tengo otra. Dice de-o. De-o-do. Do. De-o-do. Do. Junto dice do. 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 Ahora vamos a ponerlas aquí a un lado y vamos a ver nuestras primeras. Nuestra primera sílaba decía n-u-do. Do. N-u-do. 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 Dice n-u-do. 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 Nudo. Nudo. N-u-do. Muy bien, amigos. ¡Vamos!